Y sabemos que la industria blanca que más genera dinero, reactivación y progreso para las comunidades es el turismo. Se reactivan los pequeños hostales, se reactivan las ferias que les da a los emprendedores una gran oportunidad de venta. Ustedes aquí en Bernaza están comprometidos con el agroturismo y con querer salir adelante. Y de eso se trata. Tengo a gente maravillosa que está dedicada a desarrollar el agroturismo, a fortalecer las ferias, que es un punto de encuentro familiar.